Muy buenos días, bienvenidas, hermanas, una vez más a este su espacio Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Es una iniciativa de Aviva Nuestros Corazones y yo estoy súper contenta de poder estar con ustedes una vez más. Y el día de hoy, si recuerdan nuestra entrega anterior, conocieron a unos hermanos que nos acompañaban desde Córdoba, España, y hoy yo tengo la bendición de estar acompañada de nuestra hermana Lucía, a quien le voy a dar la oportunidad unos minutitos de poder compartir con nosotros y poder hablar a nuestros corazones, específicamente en este tiempo tan difícil en el que estamos viviendo. Lucía, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jamel? Bien, gracias al Señor, todo bien. Qué bueno, qué bueno poder compartir contigo en esta mañana. Y Lucía, antes de empezar, quiero orar, quiero poner este tiempo en las manos del Señor y poder compartir brevemente una porción de la Palabra de Dios para darte la Palabra a ti, porque entiendo que tienes mucho que compartirnos tu testimonio, hablarnos un poco de ti, lo que haces allá. Así que voy a orar primero para entregar este tiempo al Señor y leer una porción de la Palabra de Dios. Entonces voy a hacerlo al revés, no, mejor voy a leer primero la Palabra de Dios y luego voy a orar. Quiero compartirles dos versículos del capítulo 8 del Libro de Romanos. El Libro de Romanos es uno de mis libros favoritos por todo lo que nos enseña, pero entiendo que estos versículos son de aliento para nosotros en este tiempo en el que estamos viviendo. Y es el versículo 8 del capítulo, 28, perdón, que dice, Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a sus propósitos. Y el versículo 35 dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espalda? Perdón, o espalda. Entonces dice, pero en todas estas cosas, el versículo 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es una fuente, Señor, inagotable. Y en ella podemos encontrar, Señor, este refugio, Señor, y este aliento para los tiempos en los que estamos viviendo, Señor. Señor, qué bueno es saber que podemos venir a ti, Señor, y encontrar consuelo para lo que cada una de nosotras estamos viviendo. Y te queremos presentar, Señor, el día de hoy. Te queremos dar gracias por Lucía, Señor, quien está con nosotras en este día para compartir, Señor, de su experiencia, de su testimonio, Señor, y de lo que tú has hablado a su corazón. Damos gracias por ella, Señor, y te pedimos que nos acompañes en este tiempo. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, Lucía, tú estás en Córdoba, España, como dije en un momentito, y quiero pues dejarte el micrófono a ti abierto, aunque te conocimos un poquito cortito en la anterior entrega, pero quiero pedirte ahora que nos cuentes quién eres, dónde vives, de dónde eres, y nos hables de lo que Dios también ha hablado a tu corazón. Así que el micrófono es tuyo. Gracias, gracias, Yami. Bueno, pues yo soy de Guatemala, mi marido y yo somos guatemaltecos, somos médicos, y venimos a España para, bueno, primordialmente o inicialmente, para hacer la especialidad, y estuvimos preparando un año la especialidad, o sea, la oposición en Madrid, y posteriormente pues ya nos trasladamos para Córdoba. Y bueno, estamos ahí desde hace 12 años, y el Señor pues también nos ha dado la oportunidad de poder formar parte de la Iglesia Bautista desde entonces. Y bueno, yo ahora mismo estoy encargada de responsable de mujeres de la Iglesia del Pastor Israel y su esposa Dámaris. Y bueno, la verdad es que es un privilegio poder servir al Señor de este lado del mundo, ¿no? Y también nosotros, por el área en la que estamos trabajando también, mi marido y yo trabajamos en dos hospitales distintos, siempre aquí en la provincia de Córdoba, y trabajamos en la unidad de cuidados intensivos, en pacientes que necesitan cuidado crítico. O sea, que me imagino que, perdón que te interrumpa, pero escuchándote, o sea, en este tiempo, o sea, te ha tocado estar en la línea frontal de todo lo que ha estado pasando con, específicamente en España. O sea, te ha tocado ver, digamos, de primera mano. Sí, 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 así es. Así es, sí, nosotros, bueno, aquí en Córdoba, por la misericordia del Señor, pues no hemos llegado a tener demasiados casos, como sí, pues tristemente ha ocurrido en Madrid, ¿no?, donde los hospitales se han desbordado y tal. Pero sí que hemos tenido casos ingresados en ambas unidades de cuidados intensivos. Y, bueno, la verdad que es un privilegio grande, decía antes también, porque tanto mi marido David como yo estamos trabajando en hospitales donde no hay más creyentes. Entonces, eso también es algo donde el Señor también ha puesto una carga especial en nuestro corazón, ¿no?, también, y, bueno, yo quería compartir también con vosotros un testimonio. Un testimonio que hemos, bueno, habitualmente nosotros en la UCI, pues solemos ingresar enfermos que en los que se actúa muy rápido, muy rápido, y generalmente, pues no hay tiempo de poder conversar con el enfermo. Y justamente, este enfermo del que quiero contar, ¿no?, si, claro, este tipo de enfermos ingresaban regularmente en la planta de encamamiento y a medida que se iban deteriorando, pues ya nos iban consultando para ver la posibilidad de ingresarlos a cuidados intensivos. Y fue el caso con este enfermo, un enfermo en torno, alrededor de los 70 y pico de años. Y este enfermo, pues sin mayores antecedentes y sin mayor historia, ¿no? Entonces, pues nosotros el protocolo que solemos seguir habitualmente es intubarles y conectarlos a un respirador cuando la gravedad, pues ya no tolera que él, con otro tipo de soporte respiratorio, pueda salir adelante. Entonces, este enfermo, yo estaba de guardia, ¿no?, y me llamaron. Pero, como sabéis que hay que vestirse con un traje que, la verdad, que lleva un poco de tiempo vestirse. Así que fue algo providencial. Yo fui, y en cuanto la enfermera preparaba su traje, se vestía y preparaba toda la medicación, yo fui para poder valorar inicialmente al enfermo. Entonces, ahí tuve la ocasión de poder hablar con este enfermo. ¡Wow! Y el Señor puso en mi corazón, de una forma especial, poder compartir el Evangelio, poder compartir el Evangelio con Él. Y fue algo muy fuerte, muy fuerte. Yo entendí que tenía que hablarle del Señor y le pregunté, comencé preguntándole si él creía en Dios. Entonces, cuando le, bueno, primero yo le expliqué, ¿no? Le expliqué que era la intensivista, que la situación en la que él había, ya había llegado, nos llevaba a tener que conectarlo a un respirador y que, pues, tendríamos que descedarlo para poder hacer el procedimiento, ¿no? Entonces, él, claro, la angustia al decirle eso, pues, fue grande, ¿no? Se veía en su rostro y tal. Y él de inmediato, pues, me preguntó, doctora, ¿y yo voy a poder despertar, no? Yo voy a poder despertar. Y se echó a llorar, ¿no? ¡Wow! Entonces, claro, ahí el Señor me puso ese peso, ¿no? Esa carga muy fuerte, ¿no? Y entonces ya le pregunté, digo, mire, yo no sé, ¿no? Yo no sé, nosotros haremos todo lo que humanamente sea posible porque tenemos que ahora actuar, esto es lo que procede. Pero nosotros nunca podemos mentir a un enfermo, ¿no? Nosotros no podemos decirle menos como cristiano, ¿no? Nosotros no podemos asegurar que esto va a pasar, que él va a recuperarse y que va a volver a despertar, ¿no? Entonces yo le dije, ¿no? Que nosotros haríamos todo lo que fuera posible, pero que realmente eso yo nunca puedo asegurarlo, ¿no? Entonces él, claro, se echó a llorar. Yo le dije que la condición era de mucha gravedad y que por esa razón teníamos que intubarle. Así que él se rompió a llorar, ¿no? Y entonces le pregunté, digo, ¿usted cree en Dios? Y se puso a llorar mal, ¿no? Se le veía quebrantado al hombre y me dijo, doctora, yo antes de que todo esto pasara y que yo viniera aquí al hospital y que me viese con tanto ahogo, yo no creía en Dios. Dice, sin embargo, a raíz de todo esto, mi pensamiento ha cambiado. Y lloraba, lloraba como un niño pequeño, ¿no? Entonces yo le dije, mire, le digo, yo soy cristiana. Le digo, yo sinceramente no puedo garantizarle que usted va a mejorar y que lo vamos a poder despertar. Sé que lo que esté en nuestras manos haremos para que usted pueda mejorar. Pero lo que sí puedo decirle es que en Cristo usted puede encontrar la verdadera salvación, la verdadera salud. Y Dios, Dios en su infinita misericordia y por su gran amor nos ha dado a Jesucristo para que Él nos salve. Y si usted ahora se arrepiente de sus pecados y mira a Cristo como su Salvador y el Señor puede darle vida eterna, puede darle esa verdadera salud que nunca se va a apagar. Y el hombre me escuchó, ¿no? Y lloraba, él lloraba mucho y no podía decir nada, ¿no? Entonces a continuación ya vino la enfermera, ya con la medicación. Entonces ya solamente le dije, ahora mismo pues yo tengo que ponerle ya la medicación, tenemos ya que proceder. Y únicamente le dije que Dios lo bendiga, que Dios lo bendiga. Y fue lo último que le dije, ¿no? Y entonces, bueno, ya lo intubamos y tal. Pero a mí me marcó mucho, me marcó mucho también esta experiencia porque, como digo, habitualmente nosotros no tenemos, no nos da tiempo de hablar con nuestros enfermos. Generalmente nuestros enfermos llegan en una condición tan límite en que nosotros o ellos ya llegan. Exacto, ellos llegan ya que o están inconscientes o que nosotros tenemos que actuar de una forma en que no te permiten habitualmente poder compartirles nada. Pero esto fue muy especial, creo que fue previdencial que el Señor permitiera que pudiera compartirle. Fue muy breve, fue muy breve, ¿no? Pero sentí una carga fuerte de poder compartir el amor de Dios en Cristo a este hombre. Pero a la vez también a mí me marcó, ¿no? Pensando en cómo muchas veces, ¿no? Tenemos gente cerca, yo pienso también en compañeros de trabajo, en gente cercana, amigos. Que por alguna razón tenemos quizá temor de los hombres, ¿no? Y o vergüenza o el pensamiento este de qué van a pensar de nosotros. Y como que nos impone mucho y de alguna forma no terminamos de compartir con claridad el Evangelio, ¿no? Con ese peso, con esa seriedad de que los días, pues, son cortos. Nuestra vida es tan breve. Y cuando el Señor puso esa carga en mi corazón, ¿no? Y cuando ya le intubé y lo vi sedado, ya Él se quedó, por así decirlo, estable, ¿no? Yo pensaba, Señor, no permitas que el tiempo pase y yo vea más personas, ¿no? Y que no tenga esa urgencia, esa compasión, ese clamor para que la salvación que es tuya pueda llegar a muchos, ¿no? Y esto es algo, la verdad, que me ha marcado muchísimo, ¿no? Y quería compartir un pasaje también que me dio mucha paz en todo esto. Y está en 1 Tessalonicenses 5, en el versículo 9. Y dice así la palabra del Señor, Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y cuando pienso en esto, ¿no? Pienso mucho en cómo el cristiano puede descansar en esa verdad, ¿no? Y cómo esto también no solamente nos permite descansar, sino que debe de poner un fuego en nuestro corazón y una libertad también de poder compartir el Evangelio con esperanza, sabiendo que la palabra del Señor es poderosa para transformar los corazones, así como lo ha hecho en nuestras vidas. Y pienso mucho en esto, ¿no? De cómo el cristiano también debe tener esa compasión también por las personas que se están yendo sin esta esperanza, ¿no? Porque la palabra del Señor dice, ¿no? Que nosotros, ya sea que velemos o que durmamos, ¿no? Somos del Señor, ¿no? Nosotros ya estamos en Cristo y en un sentido nosotros al ser intensivistas, pues continuamente, estamos viendo esto. Vemos gente joven, vemos gente más mayor, y muchas veces las personas piensan que ya tendrán tiempo de ponerse a cuentas con el Señor, ¿no? Y, bueno, a veces el mismo cristiano, ¿no? Como que empieza a moldarse un poco a este mundo, empezamos a vivir de una forma en la que perdemos esa visión, esa visión de la pronta venida del Señor. Y a mí misma, ¿no? Me hacía examinar mi corazón, ¿no? Y clamar al Señor que pueda tratar con nuestras vidas, que nos dé esa experiencia de vivir de puntillas delante de Él, con un deseo de crecer en santidad, de un amor por vivir en transparencia delante del Señor. Porque los días son cortos, ¿no? Como dice la palabra del Señor, ¿no? Que podamos traer sabiduría, sabiendo que nuestros días son cortos y que sabiendo que Dios es bueno y que es perdonador, que podamos llevar ese mensaje del Evangelio, ¿no? Y que en medio de este tiempo que pueda haber angustia, que pueda haber a lo mejor temor, ¿no? Porque creo que siempre podemos estar batallando, incluso el cristiano puede tener que decir a su alma, ¿no? Que se aquiete, como decía el salmista, ¿no? ¿Por qué te angustia, no? Oh, alma mía, espera en Dios, ¿no? Y una y otra vez nosotros, quizá las mujeres, pensando en nuestros hijos, sencillo se enferma, si nosotros faltamos. Pero cuando miramos al Señor, todo esto está, nuestra alma se aquieta, ¿no? Y podemos solamente alabarle porque Él es un Dios bueno, como escuchamos la palabra en el programa anterior, lo que compartió el pastor Israel, ¿no? Él está en su trono, Él es un Dios bueno, Él es soberano y nada, nada escapa a su mano. Así que creo que es un tiempo en el que el Señor, de forma personal también, también a nuestra familia, ¿no? Trayéndonos esa convicción de que Dios es bueno y que esta pandemia, estas crisis, también el Señor las usa para que nosotros seamos también probados, ¿no? Como por fuego y que también podamos volver al Señor, ¿no? Y clamar al Señor porque nos dé un corazón más sensible a su voz, con un amor mayor por su presencia en nuestras vidas, con un deseo de ser más santos y confiando en que Él es poderoso para hacerlo en nosotros, ¿no? No por nuestra capacidad, sino por su obra perfecta que Él nos ha prometido, que completará en nosotros, ¿no? Así que esto, bueno, es algo que quiero compartir también para animar a las personas que clamemos al Señor, ¿no? Que el Señor ponga en nuestro corazón ese clamor porque muchos puedan volverse al Señor en este tiempo, que en medio del temor ellos puedan ver al único Dios de paz, al único que da el verdadero socorro. Porque esta situación es complicada y trae mucho temor y no controlamos absolutamente nada, ni el confinamiento, ni nada va a hacer que nosotros podamos combatir todo esto. Claro, y Lucía, te escuchaba y mencionabas al principio que trabajas con las mujeres de tu iglesia. Entonces, ahora quisiera también preguntarte, vimos la parte, pues, impactante, ¿no? De este Señor y digamos lo que es ver de primera mano lo que, pues, lo que ha sido, ¿no? Vivir esta pandemia, cosas que quizás uno ve en las noticias y uno dice, ¡guau! Pero a ti te ha tocado, pues, vivirlo en carne propia y qué bueno también que Dios también ha guardado tu salud y la de tu esposo. Pero ahora te pregunto por las mujeres de tu iglesia. ¿Cómo ha sido? O sea, quizás tú puedas animar a otras hermanas que sirven, pues, a mujeres en sus iglesias. Pues, ahora lo que mencionabas, el confinamiento, pues, nos ha dejado, digamos, con muy pocos, pues, recursos en un sentido. Pero, ¿cómo ha sido? ¿Has tenido algunos retos? ¿O cómo, o sea, cómo Dios te ha ayudado también a llevar ese mismo aliento, como tú dices, de esa misma esperanza y ánimo a las mujeres de tu iglesia o a mujeres hermanas que conoces? O sea, ¿cómo ha sido esa parte? Sí, bueno, en ese sentido, pues, la verdad es que nos hemos, quizá en este tiempo, especialmente nosotros, nos hemos sentido más sostenidos, por así decirlo, porque la iglesia continuamente está orando por nosotros, ¿no? Porque ellos saben que estábamos sirviendo ahí de primera mano, ¿no? También en casa, atendiendo a los dos niños pequeños. Y la verdad es que eso también es una provisión muy especial, ¿no? Como continuamente, ¿no? Los hermanos, a través de mensajes, de audio, estamos orando por vosotros, salvo que el Señor está con vosotros. Y ha sido muy especial, ¿no? Porque creo que es eso, ¿no? Cuando somos un cuerpo y somos sostenidos los unos por los otros. Así que ha sido algo muy especial, ¿no? También he compartido con algunas personas este testimonio, ¿no? Animándoles a compartir la palabra, a clamar al Señor por salvación, ¿no? Y de aquellos que nosotros muchas veces pensamos que no puede haber un nuevo nacimiento, ¿no? Sin embargo, los planes del Señor son preciosos, ¿no? Y en ese sentido, comparto con algunas personas esto, ¿no? Que busquemos al Señor, que no le dejemos hasta que no nos bendiga, ¿no? Que podamos de verdad clamar al Señor en medio de la noche y que podamos, de verdad, como decíamos anteriormente, ¿no? Cantar, cantar de las misericordias del Señor, de poder recordar sus misericordias y que aún y cuando Él dispusiera, porque quizá en torno a nuestra zona no ha fallecido así ninguna persona cercana por la misericordia del Señor, pero sí que hermanos en otras partes del mundo, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo están perdiendo seres queridos y nosotros podemos ver esto, ¿no? Ver cómo el Señor es bueno y cómo el Señor es precioso y da esa esperanza, ¿no? De saber que sea lo que sea, el Señor tiene nuestra vida en sus manos y que por tanto eso nos debe dar fuerza para poder compartir a los demás, para poder volver al Señor y mostrarles, ¿no? Que Él es un Dios bueno. Amén, qué lindo es escucharte y también me conmueve, pues, el ver, como tú dices, la iglesia, creo que tiene un rol muy, muy importante en este tiempo y el sostener, el llevarlos en oración. Yo sé que hay muchas iglesias que deben tener otros hermanos que como tú y tu esposo son médicos y están ahí, particularmente yo tengo amigos acá en Colombia, médicos también que están en, digamos, en la primera línea, ¿no? Y tus palabras me animan a orar más intensamente por ellos y clamar a Dios por ellos y otros tantos médicos. Tengo otro amigo también que es muy querido que es médico en los Estados Unidos. O sea, gracias por animarnos también a orar por ustedes de una manera mucho más intencional y que así como en tu caso Dios les permita tener una oportunidad de... Yo sé que es difícil quizás hablar abiertamente de Cristo y predicar, lo sé pero qué bueno que Dios puso esa carga en tu corazón, Lucía y que no tuviste temor del hombre sino decidiste creerle a Dios y hacer lo que Dios estaba poniendo en tu corazón porque no soy médico no he estado, digamos, en eso pero me imagino que en ese momento puede haber una lucha, ¿no? ¿Entre qué hago? Hablo, o sea, a pesar de... Y que quizás los doctores y las personas que están ahí que son creyentes que puedan ser animados por tu testimonio y que cuando... O sea, y predicar a tiempo y a destiempo porque no sabemos no sabemos y como tú dices este es el tiempo de clamar y que personas puedan venir a Cristo por eso leí al principio también la parte de Romanos o sea, vamos a tener igual como también decía el Pastor Israel quizás familiares que pueden morir que pueden... personas que conocemos pero ese es el momento de fijar nuestros ojos en Cristo y saber en quién hemos creído entonces yo creo que que para mí debería escucharte ha sido de gran bendición y como te digo de animarme a ver las cosas desde otra perspectiva a veces uno entre tantas cosas ya a veces da las cosas como por sentado y la misma incertidumbre por ejemplo nosotros acá en Colombia obvio estamos un poco mucho más atrás que lo que ya ustedes digamos ya España está pues saliendo o aplanando la curva no sé muy bien esos términos pero nosotros acá en Colombia todavía estamos viendo tratando de ver si se reabren ciertas áreas de la economía pero igual no sabemos no sabemos realmente qué va a suceder esta semana no sabemos entonces eso también como que hace que uno ya lo debe por sentados pero pero no tome en cuenta eso que tú puntualizabas hoy de ustedes los doctores y también del rol de la iglesia de orar y llevarlos a ustedes de una manera mucho más intencional en eso de hecho bueno pensaba ahora y sé que que el grupo de jóvenes de nuestra iglesia pues ha hecho una campaña en un hospital en particular de llevarle a los médicos que están ahí unas mascarillas y unas cartas de ánimo durante tres semanas lo estuvieron haciendo pero entiendo que la oración sin lugar a dudas es primordial ser intencional en orar por ustedes porque están ahí están ahí en el mismo centro epicentro digamos de esta gran batalla por tantas almas que probablemente tal vez se van a ir sin conocer a Cristo entonces que orar por ustedes y que Dios realmente les permita seguir a ti a tu esposo y a tantos otros médicos que muy probablemente lo están haciendo también pero de verdad es una es una muy buena un buen recordatorio de ser intencionales de orar por ustedes por los médicos y que Dios los use en medio de todo eso no sé Lucía si tú quisieras decir algo más ya para ir bueno sí también compartirte eso me estaba olvidando que la gente está sensible parece que no pero a la gente que habitualmente pues no ni siquiera se planteaban nada están sensibles y creo que eso también es algo que en un centro es una oportunidad es una oportunidad porque la gente tiene miedo y no saben hacia dónde aferrarse y entonces yo he tenido la oportunidad también de poder compartir a raíz de este enfermo mismo he podido compartir con algunas compañeras del trabajo y era así era muy bonito ver como ellas decían no pues este enfermo tiene que salir adelante tenemos que luchar por este enfermo porque les había sorprendido mucho como yo tuve la oportunidad de compartirles lo que había estado hablando con él y como porque la enfermera que iba cerca de mí se estaba vistiendo pero ella estaba estaba ahí estaba escuchó también estaba escuchando si se estaba vistiendo lejos pero estaba escuchando entonces ella pues lo contó de cómo ella le impactó mucho eso porque luego también yo le dije que por favor pudiera hablar con su mujer entonces pudiera despedirse antes de que yo lo cedara entonces aquello le marcó mucho a ella entonces la gente ha venido con preguntas entonces eso ha dado también oportunidad para hablar del Señor entonces también en ese sentido que ahora la gente está sensible y creo que eso también nos ayuda el Señor también permite que que sea quebrantado esa independencia de Él al vernos en esta situación de ruina y poder mirarlo a Él y en su misericordia pues no sabemos lo que el Señor pueda usar estas oportunidades es el que la salvación es de Él y en eso descansamos sí amén qué bueno qué bueno Lucía que Dios te siga usando te dé la gracia te dé la sabiduría para poder seguir no solamente ministrando a las mujeres en tu iglesia sino a tus compañeras de trabajo y también pues a los pacientes que el Señor te permita poder hablarles de Cristo y te quiero pedir por favor que si puedes orar para poder cerrar este tiempo amén Señor gracias porque tú eres un Dios bueno gracias porque tú estás en tu trono Señor y nosotros descansamos Señor sabiendo que tus planes son siempre de bien para tu pueblo Señor Dios mío y en este tiempo Señor oramos que tú examines nuestros corazones Señor que Dios mío tú nos muestre Señor por tu Espíritu Santo Señor aquello que hay en nuestras vidas Señor que no es conforme a tu voluntad Señor Dios mío queremos vivir delante de ti Señor con esa revidencia Señor con esa confianza de que tú eres un Dios bueno Señor pero que también tú eres un Dios santo Dios mío que ves el pecado Señor y que nosotros podamos Señor correr en pos de ti Señor y arrepentirnos Señor porque muchas veces Señor nos hemos amoldado a este mundo Señor pero queremos Señor que tú examines nuestro corazón Señor y nos inclines en pos de ti Señor que nos des la gracia para vivir en santidad Señor para morir Señor a nuestra carne Señor y que sea Cristo manifestado glorificado en medio de nuestras vidas Señor te alabamos Dios mío Amén Amén muchas gracias Lucía por compartir con nosotras en arraigadas esperamos que no sea la última vez que podamos contar contigo más adelante y a ustedes mis hermanas gracias también por estar aquí por compartir con nosotras ya viene mayo y queremos pues invitarlas a que esta semana también sigan conectadas con nosotros a través de los blogs a través de los programas de los podcast que tenemos en nuestra programación diaria y bueno entonces nada les deseo que tengan un feliz día un feliz inicio de día Lucía también para ti que Dios te bendiga mucho bendiga a tu familia bendiga a tu ministerio y es un placer de verdad tenerte y compartir contigo y a ustedes amadas gracias y nos vemos en la próxima entrega de Arraigadas hasta luego hasta luego y nos vemos